Un ataque presumiblemente suicida en Kenia deja a un muerto y nueve heridos cerca de una base militar. El fallecido es el propio atacante. Esto se produce la víspera de la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton precisamente para tratar temas de seguridad como el aumento de grupos radicales en el África subsahariana.